El colectivo artístico Iluri estrenó una nueva producción teatral, la obra Indigentes, creación colectiva, con un elenco conformado por actores de la tercera edad. Iluri, desde su creación en 2015, se ha dedicado a gestionar proyectos culturales y sociales vinculados a la formación teatral de adultos mayores y personas no videntes. En esta oportunidad, el colectivo incursionó en el teatro contemporáneo, continuando la etapa formativa luego de trabajar el teatro chileno. Y este año quisimos trabajar con poéticas contemporáneas. Trabajamos el teatro contemporáneo y sus referentes y sus poéticas. En este proceso tomamos a Bertolt Brecht y desde ahí nace la obra Indigentes. Está inspirada en este texto la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht. Para este grupo la experiencia ha sido un gran desafío. Es un poquito más difícil también trabajar las poéticas contemporáneas, así que ha sido un desafío para nosotras y también para los alumnos, para los chiquillos. Ha sido bastante gratificante porque hemos visto cómo han evolucionado también en sus procesos creativos y entender el teatro desde ese lugar, desde el teatro contemporáneo. El trabajo de investigación para hacer posible la obra también involucró la parte musical. Dentro de todo este trabajo del área contemporáneo del teatro, el teatro épico, trabajamos las canciones, creamos en base a cadáveres exquisitos, todos juntos. Y también melodías que fueron naciendo de acuerdo a lo que íbamos proponiendo también como profesoras y ellos también. Qué esencia tenía la obra, qué color, qué sentir y ahí ya nació todo el imaginario musical. La obra se presentó en Acana Teatro el 28 y 29 de septiembre, pero para quienes se quedaron con las ganas de verla habrá otra oportunidad. Tenemos otra función el 26 de octubre que es el encuentro teatral y la quech, que es un encuentro de teatro donde se exhiben obras, en donde las compañías, los integrantes son adultos mayores. Entonces tenemos dos compañías de Quique, una de alto auspicio y una que viene de Santiago. Un trabajo que fue posible gracias a un proyecto Fondart del Ministerio de la Cultura y las Artes. Por cuarto año consecutivo logramos salir beneficiadas como colectivo artístico Iluri para poder realizar nuestro cuarto año con los adultos mayores en esta actuación integral que hacemos estos talleres integrales para la formación de ellos. Y sí, agradecemos un montón al Ministerio, en su tiempo también al Consejo. Nueve actores aficionados, algunos de ellos con una larga trayectoria en las tablas. Una dramaturga, Gabriela Valenzuela, la productora musical Susana Varela y la coordinadora Gisela Villalobos conforman este laboratorio teatral. Ya lo sabe, habrá una nueva oportunidad para apreciar este trabajo el sábado 26 de octubre en la Sala Veteranos de Iquique. Convención.